Hola chicos, primero que nada quiero darle las gracias por todo el apoyo que le están dando a mis videos y como lo prometí voy a saludar a las personas que comentaron Un saludo para Amy Pardo, para Solange, para María Fernanda Arroyo, para Hugo Lucero, para Carlos y para Cristian Alvear Henry Sañay, para Caterine, para Tim Bergú, para Vicente Mesa y para Cristian Cool TV Muchas gracias por comentar, les agradezco mucho a los que comentaron y por suscribirse Ya vamos en camino de 200 suscriptores, gracias de nuevo, ya que sin ustedes no podría hacer lo que me gusta Y bueno, en el siguiente video voy a estar leyéndolos a todos, dando like, respondiendo Para poder saludarlos en el próximo video Muchas gracias de nuevo, suscríbete, dale like y comenta Hola amigos, que tal están, bienvenidos a un nuevo video aquí de modo carrera Con el AC Milan y los ecuatorianos La última vez que nos quedamos, quedamos aquí en el partido del Alas Verona Y bueno, vamos a ver que tenemos aquí un mensaje en la oficina Vamos a ver que nos dicen Dice Moisés, como sabes, las selecciones nacionales suelen cambiar de DT con frecuencia y constantemente Están buscando un nuevo candidato, he estado en contacto con algunas federaciones de fútbol Y tu nombre ha sido mencionado varias veces Perfecto, dice que estamos, nos están buscando una selección para dirigir Puede ser la selección de Venezuela como la de Ecuador Yo soy de Ecuador, así que me encantaría jugar la de Ecuador, la de mi país A ver, entonces vamos aquí al partido del Alas Verona Vamos a simularlo por ahora Antes que nada vamos a hacer un recuento aquí en la plantilla Estamos Vinicio por la izquierda, Piatek, Rodrigo, Paquetá, Chalanoglo, Ibarra Renato Ibarra, este es el cuatroiano, el único cuatroiano que hemos fichado Porque los otros se han ponido resistentes Y a ver, aquí en el suplente está Suso, Kessier, Bernacer, Revich Está bien, vamos ahí, vamos allá A priori tenemos un equipo, la verdad, bastante bueno Y tenemos que ganar aquí de visitante contra el Alas Verona Aquí los que ya se vendrá el primer partido de ponernos a los mandos y jugar Perfecto, a ver, hemos ganado con gol de Chalanoglu, con gol de Piatek Amarilla para Gunter Está bien, por el lado del Alas Verona ha marcado Veloso Muy rápido, Veloso A ver, vamos a ver Vamos a seguir A ver, dice Vamos a ver, no tenemos si lo vamos a ver en el tiempo Dice Kimpembe Vamos a ver La Champions Vamos a ver aquí Asistir a conferencia de prensa Vamos a hablar un poquito ahí en la prensa Buenos días, buenas noches, buenas tardes La llegada de Ibarra al Milan ¿Significa que los días de Suso están contados? Me están preguntando A ver, dice No hay margen de error Debo tomar algunas decisiones difíciles No me preocupa que algunos de mis jugadores se molesten A ver A priori voy a poner Debo tomar algunas decisiones difíciles Lo siento He visto que mis jugadores me han causado buenas impresiones Por lo que ahora debo tomar difíciles decisiones Dice Tuvieron una buena racha hasta ahora ¿Qué les permitió colocarse en una posición dial Para clasificarse a la UEFA Champions League? Perfecto Dice Tu plantilla tiene la profundidad suficiente para mantener el ritmo Todo puede pasar Por supuesto Cada jugador de la plantilla tendrá que aportar lo suyo Por supuesto Por supuesto Se pone contento Suso Y se pone contento ahí el Milan El equipo Vamos a ver qué más nos pueden preguntar Dice El resultado del partido anterior Afectará tu estrategia para este partido Un partido peleado Una oportunidad de aprendizaje Tendremos que entrenar mucho más No, también venceremos al Inter No También venceremos al Inter Vamos a ponernos ahí un poco Con el ego muy alto Los guiando ahí para que Exacten de felicidad a mi equipo Perfecto, gracias No arrependen de más preguntas Está bien, buenas noches Chau, chau Bye, bye Vamos a ver qué nos dicen Y aquí se viene el Inter Vamos a ver antes de hacer la tabla A ver Estamos en segundo puesto con 9 puntos Con 3 partidos jugados 3 ganados 5 goles a favor 1 en contra Pero estamos bien El que está igual ahí Es la Juventus De Cristiano Ronaldo A ver Vamos a ver un poco aquí el calendario A ver Qué más tenemos Aquí tenemos contra el Torino La Fiorentina Tenemos aquí el Genova A ver Todos estos equipos fáciles Por ahora aquí no veo La Champions Esta es la Copa Italiana No veo nada Y Creo que llegó el partido El partido importante para Ponernos a los mandos A ver Entonces vamos ahí Vamos a ponerle a la mando Y vamos a jugar nuestro primer partido Aquí en el modo carrera Cuatro minutos profesional Está todo bien Y vamos a jugar Ahí está El Inter de Milán De Alexis Sánchez Y acá el Inter de Milán De Vinicius Rodrigo Y Renato Ibarra Vamos a darle chicos Ahí están las cámaras Lo enfocan a Renato Ibarra Vamos a ir Vamos a ir Al Estadio de Lin La Semila Casi me En San Siro Vamos a darle Ahí está Kimpempe Vale Y que la toca Ay que no me salió Ibarra 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 El Inter Vaya equipo Alexis Sánchez Y el Inter Alexis Sánchez Y Benzema Que me confundo En el Inter de Milán Rodrigo Ibarra 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 Bien Que dices Que dices Que dices Que la tiene Vinicius Tomala Ay que lo vi lo vi lo vi Piatek Piatek Chalanaglu Ay que me hace penal No Tío Patea Ay Temos Aguantemos Aguantemos Ay Kimpempe No nos dejes colgado Está tuya Tuya Hernández Bien Vaya con Gigi No la bruma Caldara Ahí está Latini Ibarra Renatito Rodrigo Rodrigo Hacela ahí Que bien Conti Vámonos Vámonos Se viene Ya Tec No Tío Pero por qué Bien Es que la recupera Vinicius Estamos que No la dejamos hacer nada El Milan Al Inter Al Inter Al Inter Es tuya Piatek Chalanaglu Ibarra Ahora si El ecuatoriano El ecuatoriano Que la tiene Es tuya Se nota Se nota Que le falta Ibarra Ahí Un poquito Más de media Y se acaba Y se acaba El primer tiempo La ficción Se pone ahí Intensa Que no Marcamos El primer Golito Los goles Vamos a seguir Con el mismo Once Para el segundo Tiempo Vamos a ver Que sale Vamos muchachos Vamos a ponerla En ofensiva Para que Muy inteligente Cambio de frente Será posible Mario Que me conté Los primeros 45 Ahí está Piatek Piatek Bueno Ha pasado Desemendido Paqueta Golazo Y ahí está Y ahí está El primero Del Milan Paqueta El brasileño Vamos 1-0 Que buena parada Corazo Bien Bien Paqueta Bien Lucas Paqueta Vamos Lukaku Donnarumma Bien Donnarumma Uy Que casi Que está llegando Que está llegando Los veo mucho arriba Vamos a ponerlo ahí Un poco en defensiva Aguantar un poco El resultado Y salir a la contra Dios Que Por que lo dejan Cabesear Solo Tenía un poco El casco Virado Vem Es tuya Donnarumma Vamos 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 Es tuya Es tuya Es tuya Oh Tío Tranquilo 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 Bien 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 Vinicius Hemos ganado Pero la hemos sufrido Un poco Si la hemos sufrido Un poco Así que Igual Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí avanzando Poco a poco De progreso Vamos bien No lo veo nada mal Vamos a la entrevista Vamos a la entrevista Post partido Buenas 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 Primero Esto debería darle motivación El equipo está primero Cosechas lo que siembra El equipo con el equipo está primero Siempre valore al equipo por encima de cualquier figura individual y esta decisión es reflejo de eso Lograron ganar un partido parejísimo con un gol decisivo en la segunda mitad Para ti que fue la diferencia del partido de hoy La verdad Ahora que concentrosse en lo que se viene Fuimos mejores Tuvimos que haber definido el partido antes La verdad que si Porque si nos comimos alguna Y se pone descontento tío Porque Pero Es la verdad Es mi opinión Y cuando digo Tocas ser sincero Soy sincero Bien El Milan ganó Y fue una batalla ¿Te preocupó que pudieran empatarles? Aquí vamos a poner Animarle un poco Ni por un segundo Para que se animen un poco Ahí los chicos Y no se No se pongan tan Tan enojadillos De nada De nada Thank you Bye bye Y bueno Y aquí vamos a ver A la oficina Que tenemos Me parece Unos mensajitos Tenemos que hablar Con un jugador Dice Suso Quiero que sepas Que estoy poco preocupado Después de leer Algunos rumores Acerca de mi Quiero pedirte Que me des otra oportunidad Para demostrarte Que soy el jugador Más indicado Lo consideraré Vamos a decirle a Suso Ahí Vamos a ver Que sale Y bueno Vamos a ver Vamos a avanzar Un poco en el tiempo La La serie Entonces Este partido Vamos a jugarlo Ya que Está de visitante Estamos de visitante Y el Torino Va adelante De nosotros Vamos a ver Si podemos sacar Unos puntitos Ahí Bien guapos Que ellos jueguen De azulito Ahí Bien bonito Y vamos a darle Y vamos a darle El segundo partido Aquí con Esta gente Bueno chicos Aquí estamos Contra el Torino Ahí en Turín De visitantes Vamos a jugar Nuestro segundo partido Aquí En la serie A Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacerle puntos Y no va a poder Hacerle daño Vamos a darle ahí Chicos Y ojalá Que la sorpresa Que tengamos Se ha ganado Ahí está La tenemos ahí Con Rodrigo Tiene que haber Fernando Porque el líder Anda muy bien Y encima Se enfrenta con el último Vamos ahí La tiene ahí Piatek Pateala Ahí Que se viene No Conti Que haces Cuéntale 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 No Donnarumma Bien Donnarumma Gigi Que está Bien Piatek Les cuesta Les cuesta Les cuesta Parece Que parada Fernández Al centro Y está Quimpenbe Golazo Gol El fichajazo De Quimpenbe Ahí Solito 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 Golazo Vamos aquí La repetición Solito Ahí Ni alzar Le tocó Ni saltar Bien 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 Vamos ahí Bien 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 Chalanaglu Bien Chalanaglu Chalanaglu porque estaba solito Vinicius Vinicius, no, Junior no, era más abierto no, tío, pero por qué oye, pero es que eres ciego tú Ibarra Ibarra ahí está Ibarra vamos, un golito contigo Ibarra vamos, no la pierdas bien, bien el ecuatoriano, bien Solano Blue Ibarra Ibarra Ibarra, Ibarra, no la pierdas ahhh Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa vamos, vamos ahí, vamos ahí aguantalo ahí, aguantalo ahí no, solito, muy solo, ve ahí lo tienen el partido buen gol, buen gol, buen gol esto parece una partida de ajedrez, ya veremos pero ahí solitos solitos, solitos vamos a ver un poco las estadísticas aquí estamos, un gol a empate, tres tiros tres tiros a puerta, estamos un poco ahí igualados, nosotros tenemos un poco más de posición el primero de Vinicius en el Milan vamos, vamos chicos, vamos, vamos ahí, casi que se venía el primero de Vinicius en el Milan Ibarra y ahora el corner corto que busca compañero mira Renato, golazo gol gol que golazo de Renato que bombazo del ecuatoriano que sacó un misil teniéndole un poco de sombrita ahí Rage Renato Ibarra, el primer gol aquí con el Milan medio minuto, debiendo la pecho friemos dije y se viene la pecho friada ahhh guay por el palo de Donnarumma gracias, gracias seguramente el gol tardó de Turín no era parte del plan que sensación quedó en el partido podemos hacerlo mejor así es el fútbol espero más de nuestra defensa así es el fútbol así es el fútbol, esas cosas pasan siempre no tenemos que quedarnos pensando en el resultado, eso ya quedó atrás la balanza no se inclinó para ningún lado, que opinas del rendimiento la verdad fue buen partido fue buen partido dos defensas muy fuertes, debimos haber ganado porque la verdad que si nos comimos algunos bueno todos vamos decepcionados con lo que pasó simplemente no tuvimos suerte King uno de los primeros jugadores rivales en tu capacidad de tener a King la razón detrás de tu fracaso King vamos a decir concentrarse en hacerlo mejor vamos a decir concentrarse en hacerlo mejor con una ahí están tomándome fotos los reporterillos me estáis saludando muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tuvieron una buena racha hasta ahora que les permito colocarse en posición ideal para clasificarse a la oferta Champions League en la próxima división por supuesto todo puede pasar cada jugador de la plantilla tendrá que aportar lo suyo por supuesto por supuesto simplemente tenemos esa actitud positiva y sé que nuestra partida tiene la posibilidad necesaria para lograr el objetivo de clasificarse a la UEFA Champions League ningún equipo logró vencerlo en los últimos cinco partidos, esperan mantener este invicto? esperemos, esperemos, dice confiar en que podamos continuar con esto estamos invictos por una buena razón prefiero no entrenar no entrar en estos juegos mentales yo voy a decir que confiamos que podemos todavía intentar para poder invictos pero mire el equipo, está el ánimo muy feliz está que, que estallan de felicidad los chicos vamos a ver si podemos hacer un buen partido contra la Argentina a ver estamos listos, tenemos un mejor rendimiento, estamos listos, estamos listos la verdad que estamos aquí un poco un poco de, con el ego alzadito ahí que nadie nos puede ganar pero a priori yo creo que si le podemos ganar al milen, perdón a la Fiorentina que es un equipo fácil de nada, de nada crack de nada y vamos a la simulada a ver que sale aquí vamos a ver esperemos seguir ganando y seguir con el invicto vamos vamos mis chicos que belleza goleada, doblete de Piatek y gol de Paquetá imparable, imparable el milen imparable perfecto, vamos a ver aquí que tenemos un whatsapp en la oficina vamos a ver que es creo que vi la enfermería dice Haaland Haaland ha fracturado durante 5 semanas Dios mío un mes y una semana haremos lo posible para que pueda resolver estos estallamos y se vienen y se vienen las complicaciones a ver vamos a ver Chalanoglu lesionado vamos a ver por quién metemos ahora Quién metemos y aquí están no tenemos muchos cambios Tenemos aquí a Benhacer aquí tenemos a Whoesee dla que puede ser una buena opción la verdad vamos a meter a Whoesee por ahora Así vamos a sacar a Chalanoglu de los suplentes que no podemos dejarlo ahí lo inv collaps reasonable vamos a poner a Bonini La verdad que Tienen que dejarme aquí abajo en los comentarios Que más podemos fichar en el siguiente mercado Para ver Reforzar un poco El equipo si no se nos lesiona a alguien Como nos está pasando ahora A ver, quiero ver aquí Que Suso puede jugar de mediocampista Dice mediocampista De media punta Tal vez podemos poner aquí a Suso A Suso lo mandamos aquí de Mesiva Para que tal lo bajamos un poco Y aquí ponemos a Rodrigo Puede ser una buena acción ahí También Y vamos a dejarlo ahí por ahora Vamos a ver que tal sale esa táctica Y vamos a avanzar aquí en el tiempo A ver que sale Vamos a ver contra quien nos toca jugar próximamente Contra el Genova Por lo que veo Vamos aquí a detener un poco la simulación antes de eso Y Vamos aquí que tenemos un Un mensajito aquí en la oficina Vamos a ver de quien es Que es Dice Tenga en cuenta que los siguientes jugadores Irán a jugar con sus selecciones Y no estarán dispuestos para el 10 de octubre Estos son Musaqui con Argentina Renato Ibarra por Ecuador Está Renato Ibarra por Ecuador Ha sido seleccionado de Ecuador Ya pronto Seré la selección de Ecuador Vamos, vamos Portugal Rafael Leao Suso por España Y Andrea Conti Por Italia Perfecto Vamos a ver aquí Vamos a hacer aquí una simulación Renato Ibarra tiene una C Vinicius una D Rodrigo una D Paqueta una A Y Calda Ronada Vamos a ver aquí Bueno vamos al siguiente partido con el Genoa Y si a Ronaldo gana el premio más jugador de septiembre Dice no me gustaría saber si te interesa y estás disponible para ir a la selección nacional de Escocia Saludos Saludos Vamos a ver la federación de Escocia Vamos a poner a esperar porque yo quiero dirigir a la selección ecuatoriana Vamos a ir a esperar un poco por la selección de Escocia Aquí dice Tenemos aquí un chacón jugador Musaqui dice He estado en muy buena forma últimamente y me siento bien así que espero que no me empiece a la banca en el partido contra Genoa Vamos a decirle que lo consideraré Vamos a hacer aquí unos cambios aquí Vamos a poner aquí a Musaqui para que Para que no se resienta Aquí está Y vamos contra Genoa Vamos a la simulada aquí Vamos a la conferencia Vamos a ir a la conferencia Me toca aprender italiano aquí para entender que me dice Tuvieron una buena racha que les permitió colocarse otra vez las mismas preguntas No cambian de pregunta aquí Sí, por supuesto, por supuesto Sabemos que queremos clasificarnos a la UEFA Champions League En el desempeño de los chicos fue admirable En el desempeño de los chicos fue admirable Tu equipo gozo de una forma excelente ¿Crees que es posible seguir rindiendo con esta exigencia en los partidos que vienen? Claro No lo dudo Los muchachos nos dieron resultados magníficos en este último tiempo No podría pedir más Gracias Muchas gracias Y bueno vamos a simular aquí el partido Tal vez sería aquí el último partido del capítulo Vamos a ver que sale De visitantes contra Genoa Hemos ganado con gol de Paquetá y de Borini Que entró de cambio por Por quien entró por Vinicius Perfecto 2 a 1 Por el lado de Genoa ha ganado Zanabria Ha marcado Zanabria Y vamos a ver como queda la tabla aquí Como nos posicionamos ahorita Seguimos segundo Ya hemos avanzado Hemos avanzado en un puesto El Turimbe Ha perdido parece Ha bajado Detrás de nosotros está el Alasio El Nápoles Y estamos ahí a 3 puntos de la Juventus Vamos a ver aquí Tenemos un mensaje en la oficina Dice Musacchio Dice Oye quiero darte las gracias por escucharme Y dejarme jugar mientras estoy en buena forma Los pies sobre la tierra Rendimiento Reponderante Sigue así La promesa sigue así Lo voy a elogiar ahí Perfecto Se pone feliz ahí Musacchio Y bueno yo creo que aquí ya Se acabaría el capítulo de hoy Hemos hecho un capítulo ahí Muy interesante Jugando un par de partidos Y hasta ahora no hemos pinchado ni uno Hemos tenido por ahí uno que otro empate Un empate contra el Turin Y el resto hemos ganado 6 victorias Un empate Estamos bien yo creo ahí Perfecto para poder clasificarnos a la Champions Y hay que esperar Para ver si nos ponemos primero Y podemos ganar la Liga Esto sería todo por hoy Dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Para más carrera y más FIFA 20 Y nos vemos en la próxima Chao cracks Y bueno chicos Vamos a ver aquí Vamos a asistir a la conferencia de prensa A ver que nos dicen Que vamos a enfrentarnos contra la Fiorentina Ahí están tomándome fotos Ahí los reporterillos Estáis saludando Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Tuvieron una buena racha hasta ahora Que les permitió colocarse En posición ideal Para clasificarse a la UEFA Champions League En la próxima edición Por supuesto Todo puede pasar Cada jugador de la plantilla Tendrá que aportar lo suyo Por supuesto Lo voy a decir Por supuesto Si no tenemos esa actitud positiva Dice que nuestra partida Tiene la propiedad necesaria Para lograr el objetivo De clasificarse a la UEFA Champions League Ningún equipo logró vencer Los últimos cinco partidos ¿Esperan mantener este invicto? Esperemos Esperemos Dice Confiar en que podamos continuar con esto Estamos invictos por una buena razón Prefiero no entrenar No entrar en estos juegos mentales Yo voy a decir que confiamos Que podemos todavía intentar Para poder invicto Pero a mí del equipo Está el ánimo muy feliz Está que Que estayan de felicidad a los chicos Vamos a ver si Podemos Hacer un buen partido Contra la Fiorentina A ver Estamos listos Tenemos un mejor rendimiento Estamos listos Estamos listos La verdad es que estamos aquí Un poco Un poco de Con el ego alzadito Ahí Que nadie nos puede ganar Pero A priori Yo creo que si le podemos ganar Al Milan Que Perdón A la Fiorentina Que es un equipo fácil De nada De nada De nada Crack De nada Vamos aquí Este es Obviamente creo que ya no lo vamos a jugar Vamos a ver si hacemos una Simulación aquí Vamos a ver si damos un poco de rotaciones Vamos a ver si aquí metemos a Suso Por Rodrigo Que está un poco Me está dando un buen rendimiento Por ahora Creo que ese puede ser el único cambio Que tenemos Por ahora Y vamos a la simulada A ver Que sale aquí Vamos a ver Esperemos seguir ganando Y seguir con el invicto Vamos Vamos mis chicos Que belleza Goleada Doblete de Piatek Y gol de Paqueta Imparable Imparable El Milan Imparable Perfecto Vamos a ver aquí Que demos un Whatsapp En la oficina Vamos a ver que es Creo que vi la enfermería Dice Haaland Haaland Shalala Incluso Sufrió una lesión Dios mío Tremeta Tarsiana Fracturada Está afuera Durante 5 semanas Dios mío Dios mío Un mes Y una semana Haremos lo posible Para que pueda resolver Estos Ay 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 Se vienen Y se vienen Las complicaciones A ver Vamos a ver Echala Noblu Lesionado Vamos a ver Por quien Metemos ahora Quien metemos Y aquí está No tenemos muchos cambios Tenemos aquí A Benacer Aquí tenemos A XC Que puede ser Una buena opción La verdad Vamos a meter aquí A XC Por ahora Y vamos a sacar Aquí el Chala Noblu De los suplentes Que no podemos Dejarlo ahí Y vamos a poner aquí A Bonini Vamos a poner A Bonini La verdad Que Tienen que dejarme Aquí abajo En los comentarios Quien más podemos Fichar en En el siguiente mercado Para ver Reforzar un poco El equipo Si no se Nos lesiona A alguien Como nos está pasando Ahora A ver Quiero ver aquí Que Suso puede jugar De mediocampista Dice Mediocampista De media punta Tal vez podemos Poner aquí A Suso A Suso lo mandamos Aquí de Mesiva Para que tal Lo bajamos un poco Y aquí ponemos A Rodrigo Puede ser una buena opción Ahí También Y vamos a dejarlo Ahí por ahora Vamos a ver Que tal sale Esta táctica Y vamos a avanzar Aquí en el tiempo A ver Que sale Vamos a ver Contra quién Nos toca jugar Próximamente Contra el Génova Por lo que vea Vamos aquí A detener un poco La simulación Antes de eso Y Vamos aquí Que tenemos Un Un mensajito Aquí en la oficina Vamos a ver De quién es Que es Dice Tenga en cuenta Que los siguientes jugadores Se irán a jugar Con sus selecciones Y no estarán dispuestos Para el 10 de octubre Estos son Moussakio Argentina Renato Ibarra Por Ecuador A estar Renato Ibarra Por Ecuador Ha sido seleccionado De Ecuador Ya pronto Seré la selección De Ecuador Vamos Vamos Portugal Rafael Leao Suso Por España Y Andrea Conti Por Italia Perfecto Vamos a ver Aquí Vamos a hacer Aquí una simulación Que no hemos simulado Aquí Algunos jugadorillos Renato Ibarra Tiene una C Vinicio una D Rodrigo una D Raqueta una A Y Caldara una A Vamos a ver Aquí Bueno vamos a hacer El partido Con el Genoa Dice Ronaldo ganó El premio Más jugador De septiembre Dice No me gustaría Saber Si te interesa Y estás disponible Para ir a la selección Nacional De Escocia Saludos Vamos a ver La federación De Escocia Vamos a poner Esperar Porque yo quiero dirigir A la selección Ecuatoriana Vamos a ir a esperar Un poco Por la selección De Escocia Y a la conferencia Estás a aprender italiano Aquí para entender Qué me dice Dice Tuvieron una buena racha Dice Que les permitió Colocarse Otra vez las mismas Preguntas No cambian de pregunta Aquí Si por supuesto Por supuesto Sabemos que queremos Clasificarnos A la UEFA Champions League Yendo con esta exigencia En los partidos Que vienen Claro No lo dudo Los muchachos Nos dieron resultado Magnífico En este último tiempo No podría pedir más Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Vamos a simular Aquí el partido Establecer Aquí el último partido Del capítulo Vamos a ver Que sale De visitantes Contra Génova Y hemos ganado Con gol De Paquetá Y de Borini Que entró De cambio Por Por quien entró Por Vinicius Perfecto 2 a 1 Por el lado de Génova Ha ganado Zanabria Ha marcado Zanabria Y Vamos a ver Cómo queda la tabla Aquí Cómo nos posicionamos Ahorita Seguimos Segundo Ya hemos Avanzado Ya hemos avanzado Un puesto El Turimbe Ha perdido Parece Ha bajado Detrás de nosotros Está el Alasio El Nápoles Y estamos ahí A tres puntos De la Juventus Vamos a ver Aquí Tenemos un mensaje En la oficina Dice Musakio Dice Oye Quiero darte las gracias Por escucharme Y dejarme jugar Mientras estoy en buena forma Los pies sobre la tierra Rendimiento Preponderante Sigue así La promesía sigue así Lo va a elogiar ahí Perfecto Se pone feliz ahí Musakio Y bueno yo creo que aquí ya se acabaría el capítulo de hoy Hemos hecho un capítulo ahí muy interesante jugando un par de partidos Y hasta ahora no hemos pinchado ni uno Hemos tenido por ahí uno que otro empate Un empate contra el Turim Y el resto hemos ganado Seis victorias Un empate Estamos bien yo creo ahí Perfectos para Poder clasificarnos a la Champions Y hay que esperar Para ver si nos ponemos primero Y podemos ganar La Liga Esto sería todo por hoy Dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Para más modo carrera Y más FIFA 20 Y nos vemos En la próxima Chao cracks Chao cracks